Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada esta vez con la categoría Fórmula E y bueno, la Fórmula E se queda sin el Iprix de Montreal para esta temporada en curso que se inició el pasado 2 de diciembre con el Iprix de Hong Kong y bueno, la última cita de la cuarta temporada 2017-2018, la Fórmula E se ha cancelado definitivamente debido a las deudas económicas de los promotores del evento de la anterior temporada, la tercera temporada 2016-2017 y bueno, finalmente, como dice acá, debido a estas razones económicas, el Iprix de Montreal se ha cancelado y tenía previsto celebrarse los días 28 y 29 de junio, julio quiero decir, que iba a poner fin a la presente temporada 2017-2018 y bueno, y este evento llegó a ser calificado como un fiasco financiero por parte de la alcaldesa del municipio de Montreal, Valérie Planté y según el medio canadiense CBC, el organizador del evento debe una cantidad no especificada de millones de dólares canadienses y bueno, lamentablemente no habrá Iprix de Montreal en la actual temporada 2017-2018 de la Fórmula E y bueno, espero que haya un reemplazo en esos días para este Iprix y con esto me despido, adiós camifuera, chao